Música Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a una nueva edición de su programa Prevenir el Salud a través de la frecuencia del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional, le saluda Miguel Carranza Mena y hoy estaremos abordando un tema muy interesante, por supuesto, como todos los días para la salud. Causas y prevención y atención de la uropatía obstructiva. Tenemos como invitado al doctor Orlando Luquez, quien es parte del equipo médico del Hospital Escuela Antonio Lenín Fonseca. Bienvenido, doctor, urológico, especialista en urología. Gracias, gracias. Doctor, bueno, defíname por qué se presenta la uropatía obstructiva. ¿Tiene que ver con los riñones? ¿Tiene que ver con algún otro órgano? ¿Cómo es la explicación? Ok, la uropatía obstructiva es una causa, ¿verdad?, de la que se debe una disminución en el flujo de drenaje de la orina de las vías urinarias, ya sea vías urinarias altas o vías urinarias bajas. Esto puede ser como consecuencia, ya sea propiamente de las vías urinarias o extrarenal. Llámese extrarenal o todo lo que es perirrenal, retroperitoneal, o sea, posterior al peritoneo o propiamente en el peritoneo, como son las vías gastrointestinales. Ahora, las principales causas, ¿cuáles son? ¿Tienen que ver con la alimentación? ¿Algo genético? Las personas que tienen este trastorno, porque es un trastorno, ¿ah? ¿Cuáles son las causas? Ok, pueden ser genéticas, ¿verdad?, porque pueden ser debidas a almorformaciones estructurales propias del sistema urinario, como las estenosis de la unión piel-ureteral, las estenosis, pues, propias de lo que es la unión vesico-ureteral, o dadas a consecuencia, por ejemplo, de hiperpasa protástica benigna, debido a cánceres, ¿verdad? O debido a otra patología renal, por ejemplo, se te pueden formar cálculos. Estos cálculos pueden pasar a través de las vías urinarias y ocasionar lesiones, y estas lesiones pueden ocasionar estrechezas en las vías urinarias ocasionando obstrucción de estas. O puede deberse a cánceres propios también, o cánceres retroperitoneales o cánceres peritoneales, ya sea de las vías intestinales, puede ser, por ejemplo, cáncer de colon, te puede ocasionar también una obstrucción de la vía urinaria, o, por ejemplo, el cáncer cervicuterino, te lo puede ocasionar. Tiene que ver también con los nervios. Leí también que una persona que tiene alteradas los nervios, también se le puede ocasionar. ¿Puede presentar uropatía obstructiva? Ok, por ejemplo, la unión piel ureteral, ¿verdad? Es la unión en lo que es la pelvis del riñón y el uretero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al nacimiento, en esta unión, ¿verdad? A veces se nacen sin las fibras nerviosas para el peristaltismo, de lo que es la pelvis y el uretero. Entonces, el peristaltismo en esa unión, ¿verdad? Está afectado. Y obviamente, si está afectado el peristaltismo, puede verse afectado lo que es el drenaje de urina. ¿A quiénes principalmente les afecta este trastorno? ¿A los niños, a los jóvenes, a los adultos? Ok, las estrechezas de la pelvis renal, ¿verdad? Podés verlas tanto en niños como en personas adultas, porque se puede presentar a corta edad, o ya sean adultos, ¿verdad? Dependiendo, ¿verdad? De las manifestaciones que... Más que todo, dependiendo de cómo se presenten y lo grave de lo que sea la estenosis. Ya. Ahora, en la real, hablemos de la real en Nicaragua. ¿Cuál es usted que tiene la especialidad de urología? ¿Son más las afectaciones de niños, de jóvenes, de adultos? Ok, en este caso, pienso, son más afectaciones, por lo menos en Nicaragua, en los niños. Se miran más. Las afectaciones de lo que es la estenosis de la unión piloreteral casi no se observan en adultos. Se observan, pero no son tan frecuentes. ¿Y niños qué edades, por ejemplo? Al nacimiento. ¿Al niños que acaban de nacer? Que acaban de nacer porque vos miras, por ejemplo, que hay una uretero hidronefrosis, una hidronefrosis, y generalmente son debidas a una estenosis de la unión piloreteral. Y lo que se hace es una corrección quirúrgica, ¿verdad? Después, en transquirúrgico, se deja un estén, ¿verdad? Que va del riñón a la vejiga, que posteriormente se extrae, ya cuando este ya está cicatrizado y está remodelado. Obviamente, esto afecta a mujeres y a hombres, ¿verdad? Sí, a mujeres y a hombres. O sea, ¿cuál es la diferencia? Siempre el sexo masculino es el más afectado. El más propenso. Sí, el más afectado con la estenosis. ¿Cuál es la diferencia entre ambos sexos? ¿Hay alguna diferencia? No hay diferencia, ¿verdad? Pero el sexo masculino en realidad es el sexo débil con respecto a las malformaciones. Bueno, la verdad es que con respecto a casi todos. En realidad, el sexo débil es el hombre. Ahora, los síntomas iniciales. Hablemos de esto muy importante, los síntomas. Obviamente, toda enfermedad inicia con síntomas leves y en el transcurso de que uno no le presta atención, no va al médico, sigue malalimentándose, las cosas más bien empeoran, ¿ves? En vez de mejorar. Los síntomas iniciales en que a usted, como doctor, como especialista en urología o a nuestro televidente, pueden identificar de que este ante una posible alteración de la uropatía obstructiva. Ok, en el caso de los adultos, ¿verdad? Generalmente se presenta como una infección de vidas urinarias. Infección. Dolor lumbar. Dolor lumbar o de costado, del lado afectado, ¿verdad? Si es bilateral, pues obviamente puede ser bilateral. Nada más que se presenta, por decirlo así, con la sintomatología más grave. Porque hasta puede ver anuria, que quiere decir que hay disminución o falta, pues, de la orina, ¿verdad? Fiebre no cuantificada también. Incluso puede presentarse con hematuria o sangrado al orinarse te puede presentar. Ya. ¿Algunos otros síntomas externos, doctor, que pueda presentar el paciente? Por ejemplo, si el paciente padece de alguna enfermedad crónica, como es un paciente diabético, por ejemplo, pueden incluso, en el costado que hay dolor, puede sentirse caliente la persona. Ya. Ahora, este, de alguna manera, ¿cómo es el diagnóstico? ¿Qué pruebas requieren ustedes como especialistas en urología para detectar o simplemente se dejan guiar por los síntomas que presente el poblador, el televidente que llega hasta la consulta? ¿O requiere de pruebas como ultrasonido? Ok, lo más importante en este aspecto es lo que la historia clínica, ¿verdad? Como lo hemos abordado, ¿verdad? Inclusive puede presentarse como sintomatología urinaria, como dificultad de la admisión. Doctor, disculpe que vamos a interrumpir ahorita, vamos a hacer un enlace hasta el Ministerio de Salud sobre los últimos reportes o los últimos datos sobre el coronavirus. Adelante, Martín. Adelante. 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 Buenas tardes a todos, siempre reportando la situación que está aconteciendo con los cuadros respiratorios relacionados con el nuevo coronavirus a nivel mundial y a nivel de Nicaragua. Al día de hoy, 5 de febrero, según la información que nos provee la Organización Panamericana de la Salud, se reportan un total de 24.554 casos confirmados, de los cuales 3.219 han presentado un nivel de gravedad que equivale a un 13% en relación al total de casos confirmados. Se reportan al momento 492 fallecidos, manteniéndose el porcentaje de un 2%. Se agrega un nuevo país a la reporte de casos confirmados, pasamos de 23 a 24 países, dentro de la confirmación. En este caso específicamente hay un caso confirmado nuevo en Bélgica del día de ayer para hoy. A nivel internacional también se está estableciendo en esos 24 países un total de 191 casos positivos. En la región de las Américas se mantienen todavía solamente dos países con casos confirmados. Estados Unidos mantiene los 11 casos que tenía el día de ayer y Canadá que tenía cuatro casos. Hoy reporta uno más para un total de cinco. En relación a los casos sospechosos, Bélgica se mantiene siempre con su caso sospechoso, Brasil con 11 casos sospechosos, Paraguay con un caso sospechoso. El caso sospechoso de Ecuador ya fue descartado y se nos agrega de ayer para hoy un caso sospechoso en Costa Rica. Entonces, es muy importante los procesos que tenemos nosotros en cuanto a la necesidad de mantener siempre fortalecida nuestra vigilancia en los puntos de entrada. Hasta el día de hoy no se reporta ninguna situación de cuadro respiratorio relacionado con alguna situación de sospecha con este nuevo virus. Insistimos con nuestra población, con las personas que presentan cuadro respiratorio en el lavado de manos y en el cuidado importante de evitar las condiciones que puedan transmitir a otras personas estos cuadros respiratorios. En este momento, la clave es tener ese hábito permanente, sistemático y no esperar hasta que venga un caso sospechoso, sino que vayamos creando ese hábito de lavado de manos, de protegernos y mantenernos a un contacto mínimo de dos metros cuando tenemos cuadros respiratorios con las otras personas, siempre usar el toser o estornudar el pañuelo o el ángulo interno del codo y acudir ante un cuadro respiratorio a la unidad de salud más cercana para que se haga la revisión, el diagnóstico que corresponde y se dé el tratamiento adecuado para evitar complicaciones o situaciones de riesgo que pongan la vida en peligro. Muchas gracias. Doctora Rey, una pregunta nada más. El hecho de que en Costa Rica se... Estábamos viendo a la doctora Marta Reyes, directora de Prevención de Enfermedades del Ministerio de Salud, dando los últimos reportes. El último reporte de lo que es el coronavirus. Ella dice que ya 24.000 casos están confirmados a nivel mundial. Ya las muertes superan las 400. Precisamente ella hablaba el lunes de que eran 17.000. El lunes los 17.000 los casos, ahora han pasado a 24.000. Es decir, ha aumentado en 7.000 los números de casos de personas con el coronavirus. Siempre es importante la prevención. No toser delante de personas que... Es decir, si usted anda con gripe, no toser delante de nuestros niños o algún familiar o alguna persona que esté cerca. Usar el codo para que la saliva o las partículas de saliva queden en este lado de la camisa o en este lado del cuerpo. Pendiente también. Ella dijo que hay un caso sospechoso en Costa Rica. Así que mucho más tiene que ser la prevención de cada uno de nosotros en nuestro hogar. Volviendo al tema, estamos con el doctor Orlando Luquez, quien es de la especialidad de urología del Hospital de Escuela Antonio Alvin Fonseca. Con él estamos hablando sobre las causas y prevención y atención de la uropatía obstructiva. Estábamos hablando de los síntomas, doctor. Los síntomas iniciales. Entonces tenemos... Fiebre. Fiebre, dolor en flanco del lado afectado, ¿verdad? Puede haber hematuria y esto puede estar acompañado de los síntomas urinarios bajos, como dificultad de la micción, disuria, ¿verdad? O ardor al orinar, ¿verdad? Goteo, urgencia al orinar. Entonces, lo más importante en todo esto es lo que es el examen físico unido, ¿verdad? A las pruebas de laboratorio. Ahora, esa parte que usted me dice puede ser en un lado o en el otro. Sí. ¿Puede ser en ambos también? Puede ser bilateral. Es menos frecuente, pero puede pasar. Y cuando es bilateral, me imagino que es más complicada la situación. Es más complicada y además puede haber anuria. Anuria es no miccionar para nada, no orinar para nada. En este caso, ¿han llegado personas con este tipo de gravedad al consultorio? Sí, llegan y es bastante frecuente. ¿Cuál es la principal respuesta o la inmediata respuesta que ustedes dan cuando una persona tiene obstruido en los dos lados? De hecho, ¿verdad? Es una emergencia urológica verdadera. Sí, claro. ¿Verdad? Por ejemplo, si el paciente está obstruido bilateral, ¿verdad? Si hay oportunidad de ponerle un stent que va del riñón a la vejiga, en ambos lados se coloca. Porque es necesario, como decimos nosotros, enfriar. O sea, darle tratamiento previo con antibiótico terapia y posteriormente tratamiento quirúrgico. Y en el caso que son monorrenos o que tienen un riñón y han obstruido, por ejemplo, por un cálculo, obviamente esto amerita una intervención más enérgica independientemente del riesgo-beneficio que tenga el paciente. Obviamente, pues, que todo es en beneficio del paciente, pero se vuelve una cirugía más complicada, una cirugía de mayor envergadura, porque tenés un cálculo en un solo riñón. Entonces, obviamente, pues, que al hacer la cirugía hay más probabilidades de complicación. Ahora, me imagino que esto debe ser muy desesperante para la persona que está obstruida en ambos lados y que no puede orinar. O sea, es muy difícil. Sí, el problema es que esto suma al dolor, a las fiebres, a las altas temperaturas, ¿verdad? Va sumado aún el aumento de la creatinina, ¿verdad? Y el paciente puede caer en una encefalopatía urémica. Entonces, obviamente, es una emergencia urológica verdadera. ¿Qué pasa cuando cae en celofatía? El paciente comienza a alucinar, ¿verdad? Comienza, como decimos, normalmente a divariar, ¿verdad? Puede caer desmayado, ¿verdad? O sea, ya no tiene conciencia de sí mismo y, obviamente, el paciente, al ser intervenido, corre más riesgo con el tipo de anestesia, eso independientemente de la cirugía. Esos serían los síntomas como los síntomas más graves. Más graves, así es. De la alteración. Así es. Ahora, es interesante eso que dice, doctor, que el paciente tiene mucho dolor, mucha calentura y la respuesta de ustedes es inmediata. Pero si el paciente está lejos, ¿qué puede pasar? Se puede ir, por ejemplo, de la orina a los riñones, puede regresar hacia los riñones y puede presentar algo más grave. Ok. Esto, hay un mecanismo, ¿verdad?, de defensa que tiene el riñón, ¿verdad? Y es que él quiere expulsar el cálculo. Y, obviamente, pues, la pelvis, en su afán, por decirlo así, de expulsar el cálculo, se ensancha. Y esto ocasiona una hidronefrosis. Entonces, algunas veces el riñón logra, ¿verdad?, lo que es una semiobstrucción con eso. O sea, tenés el cálculo, pero del ensanchamiento que ocurre en el riñón, obviamente hay un cierto paso de orina hacia las vías urinarias inferiores. El problema es que esta éstasis puede ocasionar infección, ¿verdad? Y entonces, si la persona tarda demasiado o se trata, ¿verdad?, ambulatoriamente por sí misma, ya sea tomando antibiótico, terapia o cualquier otra cosa, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Esta orina, ¿verdad?, con el paso del tiempo puede ser una orina púrica o una orina con pus y puede, inclusive, evolucionar a un absceso renal. Entonces, es necesario que las personas que tengan esta sintomatología se chequeen para evitar precisamente eso. El clavo es que venga de un lugar alejado, por ejemplo, en los departamentos, en este caso. ¿Está preparado las unidades de celos para dar respuesta inmediata? Pues, lo bueno es que la mayoría de los del departamento actualmente, ¿verdad?, tienen un urólogo de cabecera. Oh, eso es importante. ¿Verdad? Es que esto es muy importante. La mayoría tienen un urólogo de cabecera y, por lo menos, cirugías abiertas se pueden hacer, ¿verdad?, independientemente, ¿verdad?, del abordaje, ¿verdad?, que sea, por decirlo así, menos invasivo. El urólogo puede resolver. Sí. Doctor, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, amigos televidentes, seguiremos hablando de este interesante tema, causas, prevención y atención de la uropatía obstrutiva. Tenemos al doctor Orlando Luquez, quien es urólogo del Hospital de Referencia Nacional, Hospital de Escuela Antonio Marín Fonseca. Usted no le cambie de canal, ya regresamos. Hospital de Escuela Antonio Marín Fonseca. 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 ¡Suscríbete! 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 ...¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 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 Entonces en ese momentito, en la curva que está más estable el paciente, uno lo mete al quirófano, para evitar muchas complicaciones. Esto puede ser esporádico también, ¿verdad, doctor? Puede ser que presente esta obstrucción de la neuropatía obstructiva puede ser un hecho aislado. Pero, ¿qué pasa cuando el paciente está cayendo en esta misma alteración? ¿Qué problema viene después de eso? El problema es que, acordate que lo que son las vías urnares prácticamente son vías tubulares, ¿verdad? ¿Verdad? Que van desde el riñón hasta lo que es la uretra. Y el problema es cuando ya existe una lesión o una malformación estructural, entonces el paciente vuelve a caer generalmente. Uno puede, se resuelve uno, dos, tres años. Por ejemplo, tenés un cálculo ureteral y fuiste a operar el cálculo ureteral, todo salió bien. Pero el problema es que al incidir en ese ureter, ¿verdad? El ureter, imagínate una manguerita de carne. Entonces el ureter cuando cicatriza, el cicatriza, ¿verdad? De forma circunferencial. Entonces este disminuye su calibre. Y si el paciente viene cometiendo los mismos errores con respecto a su alimentación, a su ingesta de líquidos, ¿verdad? Obviamente su ureterá va a ser más espesa. Entonces igual viene cargando todititos, además de no cuidarse, viene cargando todititos estos mismos problemas que tiene. Y eso sumado a su defecto anatómico, ¿verdad? De la cicatriz. De la cicatriz, de la cirugía misma. Entonces cuando miramos a los dos o tres años, tiene el cálculo. Nuevamente, otra vez. Y entonces es por eso que esto es como un círculo vicioso. Generalmente las personas que tienen una mejor cicatrización es la que sufren de estos tipos de problemas. Igual pasa en los pacientes con la próstata, ¿verdad? Que vos podés hacer una cirugía prostática, ¿verdad? Y se te puede hacer una esclerosis de cuello. O sea, vos quitas la próstata, pero como la cicatriz es una circunferencia, puede cerrarse nuevamente. Pero eso es algo propio del paciente. Ahora, ¿qué tiene que hacer la persona que haya caído en esta neuropatía obstructiva en cuanto a la alimentación? Para no volver a caer en este mismo cuadro, en esta misma alteración. Esta persona tiene que tener una mejor calidad de vida en cuanto, por ejemplo. ¿Cuáles son, por decirlo así, los factores externos que tiene una persona para la producción de cálculo? Por ejemplo, las pacientes que son agricultores y que tienen poca ingesta de agua. En posición al sol, puede ser. En posición al sol, ¿verdad? Las pacientes que trabajan en la cocina, las tortilleras. Lo caliente. Todo lo caliente, lo que está expuesto al sol, ¿verdad? Y no toman la suficiente cantidad de líquido. Aquellos que hornan pan, por ejemplo, también. Exactamente. Nuestros trabajos, que son trabajos sedentarios y no tomamos líquido porque estamos fresquitos generalmente la mayor parte del día, ¿verdad? Entonces, nosotros nos descuidamos también. Entonces, ahí viene la menor ingesta de líquido y te puede formar cálculo. Y precisamente hay una malcreencia, doctor, de que esta persona con algún padecimiento de la uropatía atructiva tiene que beber menos agua. O siempre tiene que mantener, por ejemplo, los ocho vasos diarios que debe tomar una persona que no presenta ningún padecimiento, pero que es bueno para su cuerpo. De hecho, el primer tratamiento que tiene que tener una persona con uropatía atructiva, ¿verdad? Ya resuelta, por decirlo así, es aumentar la ingesta de líquido. Y en todas las bibliografías, la primera pauta de tratamiento es la ingesta de líquido, en este caso agua. Agua. Ahora, el agua sí es pura mejor, porque acuérdense que ahora viene el agua ya con mucho cloro muchas veces. ¿Eso no es importante o sí? Bueno, mira, generalmente estos pacientes, los pacientes que ya tienen, por decirlo así, ya carrera, por decirlo así, con respecto a la uropatía atructiva, ¿verdad? Yo lo que les recomiendo es tomar agua purificada, ¿verdad? Porque es un agua libre de sal mineral, etcétera, ¿verdad? Lo más que puede tener un agua que compras en el mercado es flúor, ¿verdad? Y de ahí el agua es purificada y no tiene ninguna sal mineral. Entonces, esto es lo adecuado en este tipo de pacientes. No está recomendado tomar agua de la llave, de la paja, y si la toman es porque tienen filtro, ¿verdad? En su casa. Entonces, esas son otras cosas que deben de tener. Interesante. Ahora, en cuanto a las comidas, por ejemplo, la bebida, el café, la gaseosa. Aquí no estamos tirando un cafecito bien sabroso. O que eso tiene que eliminarse, me imagino. Mira, las personas que tienen, por ejemplo, alteraciones en el metabolismo, síndrome metabólico, por ejemplo, con respecto a los oxalatos de calcio, con respecto a la cistina, al ácido úrico, ¿verdad? Entonces, estamos hablando ahí de carne, estamos hablando de bebidas carbonatadas como la Coca-Cola, la Pepsi-Cola, todas las bebidas que vienen enlatadas, ¿verdad? Estamos hablando, por ejemplo, de oxalatos de calcio, estamos hablando de la leche y los derivados. Entonces, ¿qué pasa? Con respecto a lo que todo es artificial, yo lo que les recomiendo es que corten todo eso, ¿verdad? Ahora bien, con respecto a lo natural, obviamente, por ejemplo, la leche y sus derivados. El cuerpo necesita calcio, ¿verdad? Y obviamente no vas a poder dejar de tomar leche porque necesitas tu aporte de calcio, ¿verdad? Entonces, yo lo que les digo es que todo con moderación, nada con exceso. Pero eso sí, por ejemplo, si les gusta bastante, por ejemplo, alguna leche o sus derivados, entonces que tomen bastante agua, ¿sí? Eso es lo más importante. La última pregunta, doctor. Quizás alguna persona, si han presentado con esta situación de algún familiar, o precisamente él o ella, han tenido esta uropatía obstructiva. Yo le decía que a veces las unidades de salud están largas, por las distancias, pues naturalmente Nicaragua tiene espacios rurales y urbanos. ¿Qué puede hacer inmediatamente para ayudar a que la orina también vaya saliendo? O sea, ayudarle al doctor. No vamos a hablar de automedicarse, sino de ayudarse para que mientras llegue al hospital ya pueda ir por lo menos grave al hospital. Sí, mira, nosotros como Ministerio de Salud, ¿verdad? En sí, generalmente hemos abarcado ya sea por ayudar a la población, haciendo brigada, ¿verdad? Hemos llegado hasta lugares recónditos de Matagalpa, hemos llegado a lugares recónditos de Ocotal, de Somoto, hemos llegado a lugares recónditos de Río San Juan, ¿verdad? Hemos estado en centros de salud, por ejemplo, como la DALLE en Matagalpa, ¿verdad? En el propio hospital de Matagalpa, incluso en otras unidades de Matagalpa. Esto ayuda a la detección, temprano. Entonces, ¿qué pasa? Todas las unidades del país, la mayoría, fueron provistas actualmente, ¿verdad? Con unidades de ultrasonidos, ¿verdad? De última generación y la mayoría de los médicos generales que están en estos centros de salud están ya provistos de un curso, ¿verdad? Para la detección de estas malformaciones, ya sea genéticas o cálculos renales y cálculos de las vías urinarias. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la población? Saber, ¿verdad? Que ante esta sintomatología, ir a... Lo primerito. Lo primerito, ir a su unidad de salud primaria más cercana. Que lo más seguro es que sean diagnosticados correctamente y en el caso de que ellos no puedan resolver, ¿verdad? Alguna patología, ya que se les salga de la mano, entonces ya saben que van a ser enviados a una unidad de mayor resolución. Ok. Le agradecemos al doctor Orlando Luquez, urólogo del Hospital de Referencia Nacional, Hospital Escuela Antonio Lenín Fonseca, dándonos esos conocimientos acerca de la uropatía obstructiva. Le agradecemos, doctor. Le agradecemos a usted, amigo televidente, su fiel sintonía. Le esperamos al día de mañana a esta misma hora, a 3 de la tarde, a 3 y media, para seguir conversando sobre temas de salud. Recuerde que prevenir también es salud. Le agradecemos a usted, amigo televidente, su fiel sintonía. CC por Antarctica Films Argentina